La policía leal a Daniel Ortega asaltó con violencia la capilla Niño Jesús de Praga de la parroquia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco, donde también funciona Radio Católica, una de las siete emisoras de la diócesis de Matagalpa, que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor cerró horas antes en un ataque dirigido para acallar al medio de comunicación y apropiarse de sus equipos. Desde las cinco de la tarde de lunes hasta el cierre de esta edición al mediodía de este martes, la policía mantenía tomada las instalaciones del Colegio San Luis, la Radio Católica, la capilla Niño Jesús de Praga y la Casa Cural en Sébaco, donde permanecía cercado el párroco de la iglesia Uriel Vallejos, junto a otros siete feligreses colaboradores de la parroquia. El padre Vallejos relató a Confidencial la noche de lunes que todo empezó cuando una trabajadora de Telcor llegó la tarde de lunes a notificarle el cierre de la emisora y quiso acceder a los equipos de la misma, pero él no lo permitió. Luego llegaron patrullas policiales, antimotines y paramilitares. Los oficiales violentaron los candados de la capilla y al caer la noche rompieron el techo para ingresar a las oficinas donde se encuentran los equipos del medio de comunicación que los feligreses sacaron minutos antes para evitar el asalto. A la vez lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a la población que había acudido a la iglesia para impedir el robo estatal. Bueno, ellos tienen miedo por la voz profética, la iglesia que ha tenido, denunciar la injusticia. Lo que ellos buscan callar, buscan callar a la iglesia, específicamente a nosotros los sacerdotes. Y ellos saben que el pueblo siempre escucha la voz de sus pastores. Y eso es lo que pretenden, cerrar todo, ¿verdad? Para que no haya ninguna denuncia de las injusticias, los atropellos a los derechos humanos que ellos tienen cada día. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, confirmó que Telcor cerró las siete emisoras católicas en el norte del país, bajo el supuesto argumento de no contar con los permisos necesarios. Sin embargo, Álvarez aclaró que él mismo presentó toda la documentación requerida desde 2016, pero nunca recibió respuesta, como es ya la costumbre del gobierno en algunos y muchos otros casos. Que si la señora directora de Telcor me quiere recibir, yo le llevaré con el recibido y firma de ese mismo día de Telcor todos los documentos que les presenté. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios. Pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación. Nunca he tenido problema de reconocer mis errores. El ataque de la policía en contra de la iglesia en Cébaco fue rechazado por organismos de la comunidad internacional, quienes pidieron que cesara la acción y se respetara los derechos de los nicaragüenses. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló a través de un tuit que fue informada sobre la violenta acción policial y exigió el cese inmediato a este atropello. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, urgió al régimen de Daniel Ortega a cesar los embates contra la libertad religiosa, la libertad de expresión y respetar la vida e integridad de los nicaragüenses. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, exigió que se respetara la integridad personal y la vida de los religiosos, feligreses y periodistas que se encontraban dentro de la capilla. El régimen orteguista ha mantenido un ataque frontal contra la Iglesia Católica desde 2018, cuando la institución denunció las violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. En este 2022, el régimen arreció su saña contra los prelados, sometiéndolos a más actos de hostigamiento y persecución. En mayo y junio, el régimen de Ortega aumentó el hostigamiento policial contra Monseñor Álvarez, quien debió refugiarse en un templo en Managua y también fue cercado por antimotines. Mientras en Masaya, el padre Jarvin Padilla no podía salir de su parroquia San Juan Bautista por las amenazas de encarcelamiento. Ambos sacerdotes fueron auxiliados por otros pastores. También fueron encarcelados el padre Manuel Salvador García de Nandaime y Monseñor José Leonardo Urbina de Huaco, el primero señalado de supuestamente amenazar a fanáticos sandinistas y el otro por una supuesta violación, en procesos en que no se respeta el debido proceso, según juristas independientes. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.